De estado el champán, es buena ocasión, sale la luna, no habrá interrupción, un hombre vendrá, hay algo mejor, quizá hoy me dé su amor. Su pie conocer, sus labios probar, su pecho sentir, su cuerpo agitar, muy suave hablará, mientras se dé el pudor, quizá hoy me dé su amor. Día con día el tiempo es cruel, tan ya tantos que años son, sin caricias en mi piel, sin halagos ni ilusión. Conservar la sensatez, no es difícil y así vas, en el día sencillo es, pero en la noche duele más. La hora llegó y eso está bien, su cuerpo tendré, su alma también, su abrazo al final será lo mejor, quizá hoy me dé, hoy él me dé, su amor, su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!